20 jóvenes de 11 localidades de Bogotá forman parte de Anfitrónes Locales de Turismo, una iniciativa del IDT que busca fomentar y apoyar el acceso al trabajo formal en la juventud de la ciudad, programa que hace parte de las estrategias que adelanta el distrito para dinamizar la economía y generar empleo en la capital del país. Somos jóvenes que deseamos aportar al sector turístico y cada uno en su presentación dejó ver de qué está hecho y cuáles son sus capacidades. Esta estrategia liderada desde la Subdirección de Gestión del Destino tiene cuatro enfoques claves en su desarrollo, reactivación económica, generación de empleo, formación en turismo y territorio, resignificación y apropiación del territorio y enfoque poblacional. El grupo de anfitriones quedó conformado por 13 mujeres y 7 hombres que acompañarán a los promotores locales, fortaleciendo el equipo y la estrategia de gestión territorial que tiene el Instituto Distrital de Turismo. El Instituto Distrital de Turismo, la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo, ANATO y el Instituto para la Economía Social, IPES, se reunieron en la Plaza de la Concordia para dar a conocer a 19 agencias operadoras de viajes la oferta turística, cultural y gastronómica de 19 plazas distritales de mercado de Bogotá. Con este esfuerzo conjunto se busca que las agencias de turismo dentro de su programación incluyan los recorridos por estos espacios y generen nuevas experiencias los turistas que visitan la ciudad, convirtiéndolos en atractivos turísticos de la capital. Para la celebración del Día del Amor y la Amistad, el IDT a través de su plataforma digital Plan Bogotá presenta más de 30 planes para disfrutar en compañía de amigos, familia y en pareja. Entre ellos están algunas ofertas de planes de turismo, estadía, eventos, parques de diversiones y ofertas gastronómicas a los mejores precios. Encuentra tu plan en la página planbogotá.bogotadctravel, reserva y disfruta en amor y amistad con Plan Bogotá. ¡Gracias!